Y en el Estado de México, ante el conteo final de votos y el inicio de entrega de constancias de mayoría, militantes de todos los partidos realizan protestas e intentos de tomas de las juntas municipales. En municipios como Chicoloapan, Temamatla, Los Reyes La Paz, San Juan Teotihuacán, Whiskey Lucan, han sido necesarios resguardar las boletas electorales. En otros municipios hay diversas denuncias por fraudes de esta índole. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.